Hola a todos, hoy vamos a analizar el poema Aprendimiento y Muerte de Antonito el Camborio, escrito por Federico García Lorca. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que este poema es un romance. La mayoría de los romances tendían a ser poemas viejos, estamos hablando de poemas medievales como el romance del rey Moro. Sin embargo, a principios del siglo XX, Federico García Lorca retoma la estructura de los romances y los moderniza. Por esta razón, la mayoría de los romances de Federico García Lorca incorporan características más modernas, no frecuentes en los romances viejos. Una de esas características es el cromatismo y el simbolismo. Ahora, como todos los romances, un poema cuenta una historia, tiene versos de ocho sílabas, tiende a ser largo, a veces tiene más de una parte, en este caso tiene dos, tiene rima sonante en los versos pares, dos, cuatro, seis, ocho, etc. Es polifónico, suena diferente, es altamente musical, hay muchas figuras literarias de sonido, repeticiones, estribillos, anáforas, reduplicaciones, aliteraciones y muchos paralelismos. Como en todos los poemas, una recomendación es escuchar los poemas, leerlos en voz alta y ver qué trasciende de ese sonido. Al mismo tiempo, tomen en consideración todo lo que conocen del autor, en este caso Federico García Lorca, cuál es la estructura y cuál es el tema. Lo que voy a hacer yo hoy es tratar de darles información precisa para que puedan comprender el texto y después puedan analizarlo a mayor profundidad. Al leer el poema, lo primero que nos llama la atención son los primeros versos, estos dos versos que describen y nos dan información acerca del protagonista. Y al leerlo sabemos que se llama Antonio Torres Heredia y que es hijo y nieto de Tamborios. Estos dos versos que están aquí refuerzan el tema de la familia y la tradición familiar, con la idea de los nombres repetidos, los nombres completos, con apellidos, más de uno, y la presencia de hijo y nieto que da una idea de esa trayectoria. Sabemos también que es un hombre que va camino a Sevilla a ver toros, lo que nos sitúa en la España tradicional, específicamente el sur de España. La descripción es moreno de verde luna. Estas palabras nos deberían llamar la atención al saber un poco de Lorca, porque si recordamos bien después de haber leído la casa de Bernarda Alba, la luna es un símbolo frecuentemente usado en la obra de Lorca y se refiere a la muerte, y en este caso el color verde, que también es frecuente en la obra de Lorca y se refiere a la juventud. Al verlos juntos, verde luna, nos transmite la idea de una muerte joven. Este hombre moreno de verde luna anda despacio y garboso, con bucles que son curls empabonados, elegantes, que brillan y le brillan entre los ojos, y a la mitad del camino corta limones redondos y los va tirando al agua hasta que la pone de oro. Se va comiendo los limones, los tira en el agua y estos limones amarillos cubren el agua en una forma que se ve toda del mismo color. Al ver este hombre cortando limones, también a la mitad del camino, esto sería un estribillo que interrumpe, y es importante esa idea de interrupción, bajo las ramas de un olmo, que es un árbol, la guardia civil caminera lo llevó codo con codo. Al estar cortando los limones, la guardia civil lo captura y se lo lleva codo con codo uno al lado del otro, de manera de empujarlo casi, y llevarlo por la fuerza. La segunda estrofa empieza con una referencia al tiempo y al final nos dice qué ocurre. Dice que el día se va despacio, la tarde se cuelga de un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Todas estas referencias a la naturaleza que en la obra de Lorca tiende a permanecer imperturbable. Las cosas, usualmente cosas terribles, ocurren en la vida de los hombres, de los humanos, sin embargo la naturaleza continúa. Y por eso es una referencia al tiempo y cómo la tarde sigue, y el mar y los arroyos que corren, y el agua continúa corriendo. Después usa una pequeña referencia al viento y la llama una corta brisa. De alguna manera también hay una idea de interrupción. Una ecuestre, y otra vez es la referencia al caballo, que sabemos que en Lorca es hombre y muerte, masculinidad y muerte. Y nuevamente al final nos dice, repite una vez más, Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, ahora sin vara de mimbre, aunque no sepamos lo que es una vara de mimbre, que es un palo, el hecho de que antes tuviera, y ahora que los guardias civiles se lo llevan, aún no la tiene, nos muestra algo que ha perdido, y va caminando entre los cinco triconios, que son estos guardias. Una voz, no sabemos de quién, grita, se oye, y esta voz dice, Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Eran cinco triconios, cinco policías, cinco guardias. Aquí la voz le dice, que si hubiera sido suficientemente hombre, o suficientemente representante de la familia Camborio, que eran hombres, machos, hubiera hecho una fuente de sangre, los habría matado. Sería la reacción esperada por esa familia. Por esta razón, el hecho de que él no se defiende y se deja llevar, dicen que no es hijo de nadie, y tampoco un representante legítimo de la familia Camborio. Y por eso dicen, que si todos son así como él, se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Y ahora los gitanos no son tan hombres, tan machos, tan violentos, como los de antes. Están los viejos cuchillos tiritando de polvo. Los cuchillos tiemblan bajo el polvo, enterrados, no se usan, tienen miedo, como los hombres nuevos, más jóvenes de esta familia, como en el caso de Antonio. A las nueve de la noche, lo llevan al calabozo, y mientras los guardias civiles beben limonada, y la pregunta que nos debemos hacer es de dónde sacaron los limones para la limonada, y llegaremos a la conclusión de que se los quitaron a Antonio. Lo pusieron preso por llevarse los limones, pero ellos se benefician de los limones, cosa que nos muestra la injusticia. Y una vez más, a las nueve de la noche, lo encierran en el calabozo, en la celda, mientras el cielo brilla, reluce, como la grupa, el lomo, la espalda, de un potro, que es un caballo. Y si es cielo de noche que brilla, es cielo oscuro, negro, y el negro, una vez más, es representante de la muerte, y el otro es el símbolo del caballo, hombre y muerte. Llegamos entonces a la segunda parte, muerte, de Antonito el Camborio, no nos sorprende, y empieza hablando de voces, voces que de muerte suenan cerca del Guadalquivir, no nos interesa saber, si no sabemos qué es el Guadalquivir, sabemos qué es un nombre, y son voces antiguas, que han sonado por años, que cercan, voz de clavel varonil. El clavel es la flor nacional de España, es carnation, pero como todas las flores, es una flor frágil, que muere al ser cortada. Empieza con una descripción de algo que después sabemos que es una lucha, una pelea, y se le clavó sobre las botas mordiscos de jabalí, una lucha, en esa lucha saltaban jabonados de delfín, bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, roja, pero eran cuatro puñales, puñales son cuchillos, y tuvo que caer, tuvo que sucumbir, cuando las estrellas, y nos saltamos, de aquí, a la escena de la pelea, hay una conexión con la naturaleza, y en vez de ser los cuchillos los que se clavan, son las estrellas, el brillo de la luz de las estrellas, que clavan su luz al agua gris, y después dice, cuando los herales sueñan, Verónicas de Alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, de manera que empieza con voces, termina con voces, cierra el círculo, esas voces antiguas que se habían oído siempre, y que llevan a esta pelea que termina en muerte. Al final, volvemos otra vez con lo que nos importa, y es esa tradición familiar, Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrin, la crin es main del caballo, el pelo del caballo, una vez más, una referencia al caballo, símbolo de muerte. Este hombre gitano, moreno de verde luna nuevamente, voz de clavel varonil, contó una voz de flor, y nos pregunta esa voz, ¿quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Ya lo han matado. La respuesta nos sorprende, porque son sus propios cuatro primos, que también son heredia, también son parte de esta familia, hijos de Benamejí, son los propios cuatro primos que posiblemente estaban también encerrados en el calabozo, los que lo matan. ¿Por qué lo matan? De alguna manera lo discriminaban y lo envidiaban. Viene una descripción de quién era él, con zapatos, medallones, importancia a la piel, color aceituna y olor a jazmín, todas estas son características no necesariamente muy masculinas, y por eso llaman Antoñito el Camborio digno de una emperatriz, quizá él se preocupaba por su apariencia física más de lo que otros hombres se ocupaban y por eso lo criticaban. Después el recordatorio, acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. Él llama en lo que es una intertextualidad al propio autor, defensor de los discriminados, Federico García Lorca, el propio gitano en el momento de su muerte injusta, grita por Federico y le pide que llame a la guardia civil, sin embargo ya él, su talle, su cuerpo se ha quebrado como una caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y murió de perfil. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín, ya lo llevan muerto y lo ponen en un cojín. Otros de rubor cansado encienden una vela, encienden un candil nuevamente símbolo de funeral y muerte. Finalmente, cuando estos cuatro primos que fueron los culpables de su muerte en el calabozo regresan a Benamejí que es donde está el resto de la familia, las voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Estas voces de alguna manera nos dicen que quizá lo que hicieron los primos es aprobado por la familia al ver que este gitano no era tan macho y tan hombre como los gitanos que ellos decían ser. Si queremos ver o pensar en algunos temas presentes en la obra, obviamente el tema de la muerte está claro, el tema de la discriminación, de la injusticia, también violencia. todas estas son cosas importantes. Ahora, el segundo paso sería encontrar las conexiones entre esos temas con los elementos literarios. ¿Qué cosas, qué figuras literarias, qué elementos propios de este poema representan el tema que he escogido? Si hablo de la muerte podría hablar de los símbolos, si hablo de la injusticia podría hablar de las interrupciones que de alguna manera podrían simular la interrupción en la vida. Ustedes son libres de hacer lo que quieran hacer siempre y cuando llamen a las cosas con el nombre adecuado y las conexiones sean lógicas y de acuerdo al tema. Espero que les ayude. ¡Suscríbete al canal!